El chiste te hizo reír, pero podría haber sido más elaborado incluso. ¿Cómo así? Vos me preguntaste si me consideraba una persona solitaria. Sí. ¿Y yo qué te respondí? No, solo estoy en la cama con tres mujeres. ¿Cómo? ¿Qué te respondí? No, solo estoy en la cama con tres mujeres. ¿Y vos qué hiciste? ¿Te reíste? Sí. Bueno, y te podría haber agregado... Si todas se llaman María, igual sí, se me complicaría. Porque claro, no sabría... ¡Qué fallazo! Hoy ha venido mucha gente rara. ¿Cómo? Hoy ha venido mucha gente extraña. Sí, todo el tiempo viene gente extraña. Por eso te digo, eso de... No, a veces tengo que ser gente común. Es fuerte trabajar así. Igualmente, con respecto al diálogo anterior, si ese diálogo lo tenemos adelante de ciertas personas, te vuelvo a repetir, yo quedo como un inmoral ante algunas personas. Bueno, no sé, creo que también es lo que estás diciendo, la cultura y eso. Y bueno, la persona inmoral es la persona que queda en un pensamiento solitario, supuestamente. ¿Cómo? ¿Inmoral? La persona que es considerada inmoral, porque Mores viene de una norma de costumbre, es el que está fuera de lo acostumbrado, o sea que es el solitario. ¿Y entonces tú te quedas ahí? No, yo no dije que me quedo ahí. Vos decís si me quedo en la cama con las tres mujeres. Y me quedaría un rato largo, pero... Pero, no, no, no me quedo fuera de la sociedad por una situación de elección de la sociedad contra mí. ¿Crees que la sociedad está en tu contra? Yo no usé esas palabras, vos usaste esas palabras. Eso sería una persecución, algo medio loco. Bueno, ¿volviste? Sí, bueno. ¿Qué pasó con el 132? No.